El segundo será Roque, the second one is Roque Y aquí tenemos ahora a Naye, this is Naye Por el otro lado tenemos a Sargon, the other side we have Sargon Y el último el más grande, the last one is the biggest one, Sanse Y aquí podemos ver una vez más, Naye, Roque, Chris, Sanser y Sargon Y recordarles a todos de que todos los del cine están nacidos en la ultimidad No, 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 no